vamos a hablar entonces en términos cortos y resumidos qué es lo que está pasando actualmente con el bajonazo de precios de las tarjetas gráficas en el mundo desde hace cuánto está ocurriendo esto y por qué sí bueno carlos mira actualmente lo que está sucediendo es que estamos viendo un bajonazo en los precios bastante importante cabe aclarar que no es que los precios estén bajando de golpe es decir que ayer costaba una tarjeta por ejemplo una rtx 30 50 30 60 que está costando casi mil dólares ya hoy vale 500 dólares no tampoco es que haya bajado demasiado lo que está sucediendo es que estamos viendo un bajón en los precios a pesar de que de que el ethereum el bitcoin y diferentes cripto monedas están aumentando de precio las gráficas están bajando todo este mundo de la tecnología el mundo de las de las cosas virtuales aquí podríamos meter a los nfts a la realidad virtual todo esto es una burbuja todo esto pasa hubo mucha gente que hace lo que te digo cuando empezó el auge de de las cripto monedas que todo mundo quería empezar a minar que todo mundo ya no invertía en acciones de ecopetrol o en acciones de no sé quién o en acciones de amazon sino ya todo mundo empezó a decir no me compro mi rack de minería y empiezo a minar y voy a sacar es plata cuando empezó todo este auge claro mucha gente dijo no o sea esto va a subir de precio esto va a seguir en aumento esto porque va a disminuir entonces claro mucha gente decía no las gráficas no van a bajar de precio porque porque es que hace casi un año ya cuando pasó también todo esto de la pandemia tres de las de las fábricas más grandes del mundo en cuestión de fabricación de chips de esas tres fábricas más grandes dos estaban cerradas y al quedar una sola pues había muy poca producción y la producción que tenía está esta fábrica no era suficiente para la demanda que en ese momento por pandemia estaba sucediendo entonces empezó a subir de precio los poquitos chips que habían ya estaban vendidos los celulares subieron de precio porque recordemos que no solamente las tarjetas gráficas tienen chips los procesadores tienen chips los celulares tienen chips los carros los automóviles que tienen tableros electrónicos también tienen chips todo esto empezó a subir de precio se veía difícil o imposible la idea de que eso se fuera a normalizar porque estas fábricas estaban cerradas ahora resulta que los productores de estos chips y las empresas como nvidia e intel que utilizaban estos chips buscaron maneras más económicas de poder crear nuevos procesadores crear nuevas gráficas que fueran más fáciles de fabricar y que pudieran contrarrestar con esta gran demanda que pudieran suplir esta demanda que estaba sucediendo en el mercado resulta que aunque parecía imposible sucedió había mucha gente que decía que no pero lo estamos viendo